En la Corporación Consejo de Cúcuta se llevó a cabo la elección del nuevo personero del municipio de San José de Cúcuta, quien por mayoría de votos, Ludi Páez Ortega, fue electa nueva personera periodo 2024-2028. El Consejo Municipal da la designación del nuevo personero municipal para el periodo constitucional 2024-2028 en el municipio de San José de Cúcuta. Dimos las garantías, todos los concejales dialogaron, todos los concejales colocaron sus puntos de vista y fue una elección transparente, una elección con garantías para todos los 19 corporados. Le dimos cumplimiento a la Constitución, a la ley, a los reglamentos, a una convocatoria pública, convocatoria de méritos y fue elegida la doctora Ludi Páez. Podemos manifestarle a la ciudadanía cubuteña que se debe tener la tranquilidad, que fue un proceso bajo los parámetros legales, constitucionales, bajo el debido proceso, con la transparencia del caso. Y por supuesto que se generó el debate dentro de la corporación, porque precisamente este es un espacio democrático donde cada uno de los corporados expresa su parecer, expresa el sentimiento de cada una de las comunidades, lo que se siente cuando uno va a los diferentes sectores. Y bueno, en un proceso de esto, cuando vamos a elegir a una persona que va a ser la defensora de los derechos humanos de la ciudadanía cubuteña, que va a ser la defensora de los recursos públicos del municipio de Cúcuta, por supuesto que cada uno coloca su punto de vista. Contamos con la presencia del procurador regional, del doctor Ormán García, de los funcionarios de la Procuraduría, que dieron un acompañamiento bastante importante dentro de esta elección de personeros. Gracias por ver el video.